Continúa la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, sin cambios sustanciales desde la llegada de la lava al mar, según el último informe de situación del Departamento de Seguridad Nacional. La colada de lava presenta un caudal continuo en forma de cascada y en la base del acantilado se está formando un delta de medio kilómetro de ancho que se extiende hacia el sur de la isla. Se mantienen, por tanto, las zonas de exclusión marítima y terrestre en torno al volcán, la colada y la zona de llegada al mar. También continúa la evacuación de más de 6.000 personas y el confinamiento en varios municipios, aunque se permitirá a algunos vecinos regresar temporalmente a sus casas para recoger enseres, siempre fuera del perímetro de exclusión de dos kilómetros y medio. Se autorizará además el acceso a las fincas en el Remo, Puerto Naos y Las Hoyas para tareas de regadío. La agricultura y la ganadería, en especial las plantaciones de plátanos y los rebaños de cabras y ovejas, se están viendo especialmente afectados por la actividad volcánica. Hasta la fecha hay más de 476 hectáreas afectadas y 981 infraestructuras dañadas, 855 de ellas totalmente destruidas. La columna de cenizas y gases ha alcanzado ya a los 3.500 metros de altura.